y pasamos a junio y julio del 2023 familia astrológica aquí junio y julio aumenta más la tensión fija porque venus y marte ingresan en el signo de leo venus y marte pues van a ser ahí como una unión en el signo de leo van a ser esa unión de los eternos amantes cósmicos y van a activar más la cuadratura fija que tenemos entre júpiter en tauro plutón en acuario y los nodos del karma en tauro y en escorpión ahora sí se forma en junio y en julio una gran cuadratura en t fija que son las cuatro bases de los signos fijos van a estar bastante activas entonces eso nos hace entender que vamos a pasar por grandes decisiones financieras ceder el poder financiero en las empresas el poder financiero se va a concentrar en los grupos o en jóvenes ya no se va a concentrar en un solo jefe no como mark zuckenberg es el jefe de facebook no pues ya no se va a concentrar así el poder financiero ahora el poder financiero se va a concentrar en grupos de personas o en personas muy jóvenes eso es lo que nos trae esa sorpresa en junio y julio del 2023 y en julio del 2023 también los nodos del karma ya pasan al eje aries libra por fin ya dejamos la intensidad del eje tauro escorpio y ya pasamos al eje aries libra el nodo norte va a estar en aries el nodo sur va a estar en libra y vamos a trabajar el equilibrio entre el yo y el nosotros el equilibrio entre el dar y el recibir va a ser la gran lección karmática de los nodos del karma ok ya más adelante cuando vayamos entrando en el año 2023 vamos a hablar de todos estos temas de los nodos del karma del paso de júpiter en tauro de esta cuadratura fija entre júpiter y plutón todo eso lo vamos a tratar comenzando el año 2023 ahorita apenas es la untadita la vista general de todo lo que viene en el nuevo año por eso te sugiero que te suscribas al canal le des a la campanita de notificaciones es importante si tú quieres estar enterado o enterada al momento en el que voy subiendo cada uno de los vídeos pues es importante que te suscribas y sobre todo le des a la campanita de notificaciones ok y pues bueno el pronóstico astrológico 2023 para tu signo solar o signo ascendente va a estar al 50% de descuento para ti si tú quieres saber qué te depara el nuevo año en cuestión de salud dinero amor en temas más profundos para ver en tu signo solar o ascendente pues te sugiero este pronóstico astrológico es un análisis muy completo te lo muestro claramente sobre tu signo solar o ascendente cómo va a ser la tendencia del año ya que te brindo una explicación detallada de todos los planetas cómo van a afectar al signo solar o ascendente este es un pronóstico astrológico general para todos los signos solares a aries para todos los signos solares tauro para todos los signos solares géminis es algo muy general no es como los retornos solares que doy cada mes cuando hay cambio de signo cuando el sol pasa a aries por ejemplo doy el retorno solar para aries no es parecido a el estudio que doy de cada retorno solar para cada signo así es este pronóstico astrológico 2023 y si tú ya quieres un estudio más personalizado sobre tu carta natal de todos los aspectos astrológicos que vimos aquí en este vídeo pero sobre tu carta natal eso sería una lectura de tránsitos planetarios y esa es una oferta parte de la cual te voy a platicar en un ratito tenemos otra oferta de la conferencia de eventos astrológicos 2023 aquí estamos explicando todo lo que les expliqué ahorita pero con mayor profundidad o sea cómo va a afectar la entrada de saturno en piscis a todos los signos cómo va a afectar plutón en acuario a todos los signos vamos a irnos de lleno a ver mes por mes los aspectos astrológicos a mayor profundidad entonces esta conferencia magistral de eventos astrológicos 2023 tiene casi una duración de dos horas por lo tanto es valiosísima información de todos los eventos astrológicos de este año que nos marcan pues un rumbo decisivo en nuestra vida que harán los planetas en este nuevo ciclo y cómo sortear de la mejor manera su influencia y su energía ahí vamos a platicar a mayor profundidad de las retrogradaciones de mercurio a quienes va a afectar venus en leo y el venus star point cómo lo vamos a pasar a qué plan a qué signos solares o ascendentes va a estar afectando esta venus pasando por leo con este venus star point ahí en esta conferencia ahondamos todo lo que te dije en estos 30 minutos lo vamos a extender mucho más o sea es una conferencia realmente muy muy valiosa y sobre todo esta conferencia de eventos astrológicos 2023 te va a durar todo el año 2023 es como una una conferencia de consulta que vas a sacar cada mes para que te caiga el 20 de lo que vamos a trabajar en ese mes cómo sacarle el mejor partido a ese mes pues para eso te va a servir entonces adquiere esta conferencia magistral al 50% de descuento de descuento para ustedes que son suscriptores de mi canal de youtube y de mis redes sociales ok y pues bueno tenemos la oferta para todos los signos el 50% de descuento en los tránsitos planetarios y retorno solar para esta oferta el 50% de descuento va para todos para todos los signos solares o ascendentes ya no únicamente los que están en la temporada actual sino ya para todos ustedes porque ya es fin de año quiero que aprovechen la oportunidad del 50% de descuento para que se hagan su lectura de tránsitos y retorno solar esta lectura es totalmente personalizada sobre tu carta natal ahí vemos sobre tu carta natal que es va a estar haciendo cada uno de los planetas júpiter pasando de áreas a tauro cómo te va a afectar en qué sectores te va a afectar cómo va a interactuar con tus planetas personales así nos vamos a ir con cada uno de los planetas mercurio por dónde va a retrogradar cómo te va a afectar también en ciertas áreas de tu vida todo eso te lo explico de una manera profunda amena y sencilla para que tú lo entiendas y lo apliques en tu vida diaria háganse este tipo de lectura sobre todo si ustedes están por hacer algo importante en su vida si van a irse a un nuevo país si van a comenzar un nuevo trabajo si se están divorciando si están comenzando una nueva etapa en su vida es importante que se hagan este tipo de lectura de tránsitos y retorno solar y tenemos el 40% de descuento en lectura de carta natal kármica y psicológica también la tenemos al descuento para todos los 12 signos porque este es un regalo bastante bonito bastante valioso regalar una lectura de carta natal kármica y psicológica en esta navidad en este año nuevo es la mejor inversión que puedes hacer por tus seres queridos por eso los dejo también al 40% de descuento para todos es un gran regalo porque una lectura de carta natal kármica y psicológica es una herramienta poderosa que te facilita desarrollar todo tu potencial conseguir el éxito en todas las áreas de tu vida te voy llevando de la mano para que tú te descubras personalmente descubras todo tu potencial lo que vienes a experimentar esta vida cuáles han sido tus vidas pasadas lo que has lo que vienes arrastrando de vidas pasadas y son los actores que no puedes superar en esta vida te ayuda a superarlos con este tipo de lectura entonces aprovecha esta oportunidad porque únicamente va a estar vigente este 40% de descuento hasta diciembre del 2022 ok y tenemos por último la oferta de 50% de descuento en lectura de energía acuariana fija esto es principalmente para las personas que tienen muchos planetas en signos fijos tauro leo escorpio y acuario este tipo de lectura es para ustedes porque va muy al punto explicándoles el paso de saturno en acuario lo que va a ser de acuario a piscis urano que se queda en en tauro júpiter que va a pasar a tauro también cómo les va a afectar a ustedes que tienen muchos planetas en signos fijos la transición de los nodos de tauro escorpio a aries libra todo eso te lo platico te lo explico sobre tu carta natal este tipo de lectura si es muy personalizada te lo explico sobre tu carta natal entonces aprovechen esa oportunidad es una lectura no tan completa como los tránsitos y retorno solar pero si es una lectura profunda y que te puede ayudar mucho a orientarte en este nuevo año 2023 aprovecha la oportunidad porque está también al 50% de descuento ok a y a a Gracias.